Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar desde nuestro ordenador de la manera más fácil y más sencilla posible. Este tutorial será un tutorial introductorio para que aprendamos a utilizar las funciones más esenciales de esta plataforma. Aquí en la barra de tiempo os voy a dejar un pequeño índice para que podáis ir a las diferentes fases en función de lo que vosotros ya sepáis de antemano. Por ello, primero, empezaré explicándoos el origen de la empresa, en qué consiste, de dónde viene, y dónde se encuentra ahora mismo. Yo creo que es importante saberlo, ya que al final es donde nosotros vamos a estar depositando nuestro dinero. En segundo lugar, vamos a abrirnos una cuenta totalmente nueva. Si eres nuevo en la plataforma y quieres comprar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, o cualquier otra moneda que hay actualmente en el mercado, os voy a enseñar a crearos una cuenta nueva y poder operar desde ella. Y en tercer lugar, os voy a enseñar el funcionamiento de la plataforma, donde veremos los diferentes menús, las diferentes utilidades, los diferentes activos, cómo comprar, cómo vender, y cómo operar de la manera más fácil y más sencilla posible. Por ello, sin más dilatación, voy a haceros una breve introducción de y de su breve historia, ya que se creó en dos mil diecisiete. Es una empresa que se creó en dos mil diecisiete en China, pero que actualmente se encuentra en Japón, ya que China prohibió comercializar con criptomonedas dentro de su país. Así que esta empresa lo que hizo fue básicamente migrar de China a Japón. Y esto es lo básico que necesitamos saber. Si quieres continuar con el tutorial desde el teléfono móvil o quieres aprender a usar la app, te recomiendo que hagas clic aquí en las tarjetas, ya que te dejaré un video tutorial donde aprenderás a utilizar la plataforma, pero desde el teléfono móvil. Dicho esto, vamos a la parte importante que es la de cómo abrir una cuenta nueva dentro de para ello os dejo en el primer comentario o en la descripción el link para entrar a y poder abrirnos una cuenta directamente. En este caso, os voy a dejar un link de referidos que básicamente es como un link de afiliación que os da beneficios a vosotros y también me da beneficios a mí como introductor a la plataforma. No os preocupéis porque os va a dar un beneficio equitativo igual que a mí. En este caso es un diez por ciento. Pero no os preocupéis porque al final del vídeo os voy a enseñar cómo se utiliza el sistema de referidos para qué sirve y qué ventajas nos da. Para ello nos encontramos en esta página que es donde nos pone que nos creemos una cuenta nueva. En este caso, yo ya tengo una cuenta creada, pero voy a crearme una cuenta nueva con la cuenta de tutoriales. No es necesario operar desde la cuenta. Así que yo en este caso me lo voy a crear sin ningún problema. Introducimos el email y la contraseña de la cuenta. Y una vez hemos introducido estos datos, yo voy a abrir una pestaña nueva para tener el email accesible y poder verificarlo rápidamente. Aquí está el código de afiliación que os comentaba antes, ¿Vale? En este caso tendréis el que os aparezca, como os comentaba, un diez por ciento, tanto para mí, como para vosotros, le damos a que aceptamos los términos y le damos a crear una cuenta nueva. Te pide que verifiques esto de aquí, vamos a darle, no voy a guardar la cuenta, y aquí te dice que te envían un código al email para poder verificar que eres tú. Para eso vamos al email y cogemos el código. Copiamos el código que nos aparece aquí, que es dos, uno, cero, siete, tres, cinco, dos, uno, cero, siete, tres, cinco, y nos admite dentro de la plataforma. Y esto es lo primero que nos aparece, nos da la opción de depositar fondos, en este caso de realizar depósitos de nuestra moneda nacional, puede ser euro, puede ser eh libra esterlina, dólares americanos, puede ser la moneda que nosotros queramos, es cierto que hay algunas monedas que están limitadas, pero normalmente la mayoría están admitidas y aceptadas dentro de también podemos hacer depósitos de criptomonedas, si tenemos las criptomonedas en otras plataformas, también podremos hacer depósitos aquí, y yo os enseñaré paso por paso cómo hacerlo. Y finalmente, pues, podemos comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o de débito. En este caso, vamos a hacer clic sobre cualquiera de los productos, pero yo no voy a comprar ningún producto todavía, ya que yo tengo una cuenta totalmente diferente, esta cuenta la he hecho nueva, para que vosotros podáis ver cómo se hace. Vamos a darle a comprar cripto con el credit card, con tarjeta de crédito, y accedemos a la plataforma de Binance. Aquí nos aparece un gráfico con el Bitcoin, ya que la mayoría de personas, lo que le interesa es comprar Bitcoin, y aparecen otras diferentes monedas, ¿vale? Aquí nos aparece Ethereum, nos aparece otra por aquí, y aquí nos pone el método de pago, si queremos comprar criptomonedas, ¿vale? Nos aparecen aquí los diferentes métodos de pago, pero como comentaba, no es algo que vayamos a hacer a continuación, porque esto lo haremos en próximos tutoriales. Algo importante que tenéis que saber es que antes de verificar nuestra cuenta dentro de nos permite comprar hasta dos cientos cuarenta euros sin necesidad de verificarla, doscientos cuarenta euros al día. De hecho, si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, tres mil euros, y le queremos pagar con Visa, y le damos a comprar Bitcoin, nos va a poner que tenemos que hacer primero la verificación de la identidad para que reconozca que somos nosotros los que estamos comprando, esto tenemos que entenderlo, ya que tiene que realizarse de una forma segura. Para verificarlo, es muy simple, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos al perfil de aquí, y hacer clic sobre nuestra cuenta, ¿vale? Al principio, nos aparecerá un que es el personal de nuestra cuenta, aquí nos aparece, nosotros no tenemos comprado nada, y nos da la opción de hacer una verificación de seguridad. Lo vamos a hacer a posteriori, pero primero, os voy a enseñar cómo funciona, y cómo se ve nuestra cuenta, una vez la hemos creado, y el dashboard de Binance. Por eso, nosotros vamos a cerrar esto, vamos a poner, que me lo recuerden más tarde, y vamos a bajar. Como podéis observar, nosotros todavía no tenemos comprado nada, no tenemos comprado Bitcoins, por eso no nos aparece nada aquí, sino nos aparecería como un quesito, básicamente, dividiendo las porciones que nosotros tengamos compradas de los diferentes activos, y podremos ver la actividad en nuestra cuenta, podemos ver desde donde se han conectado, de qué parte del mundo, y verificar si nos están haciendo algún tipo de triquiñuela, por eso, aquí a la derecha, nos pone que aumentemos la seguridad de nuestra cuenta, nos da la opción de verificar la identidad, verificar el sistema de dos FA, que lo haremos también ahora, hacer el que yo esto se lo recomiendo a cualquier persona, porque al final acabamos recibiendo correos en nuestra cuenta de Gmail, o la cuenta que tengamos totalmente falsos, y el lo que va a hacer es evitar que nos roben nuestros fondos, que nos roben nuestras cuentas, asegurando que los correos son verdaderamente reales, por eso, lo primero que vamos a hacer ahora es verificar la cuenta, le vamos a dar a verify, y como podéis observar, tenemos que verificar primero los detalles personales, vamos a darle a verificar, y se nos abre esta pestaña, nosotros somos de España, así que vamos a clicar en España, si sois de otro país, pues así de fácil, vamos a darle a empezar, y aquí nosotros es donde vamos a tener que rellenar nuestra cuenta con nuestros datos personales, yo no lo voy a hacer porque ya tengo una cuenta rellenada, ahora lo que voy a hacer entonces es pasar a mi cuenta original, y vamos a seguir desde ahí, pero básicamente, lo que tenéis que saber es que vamos a tener que introducir nuestro nombre, nuestra residencia fiscal, donde vivimos, también vamos a tener que hacer un pantallazo de nuestro DNI, o pasaporte, y también van a tener que verificar nuestro rostro, por eso, os recomiendo que lo hagáis desde algún dispositivo que tenga cámara, de todas formas, te da la facilidad de hacerlo desde el teléfono móvil, muy sencillamente, y muy fácilmente, así que, a continuación, voy a salir de aquí, voy a cerrar la cuenta, y voy a empezar con otra, obviamente, esta cuenta la voy a borrar porque no la voy a utilizar para nada, ya que tengo otra totalmente útil. Bien, ya estoy en mi cuenta, vamos a volver al dashboard, vamos a volver para ver qué es lo que ha pasado una vez se ha verificado la cuenta, nos aparece que la verificación de identidad, que ya se ha realizado con éxito, así que lo que nosotros vamos a hacer ahora es el antifixing code, vamos a hacer el antifixing para que no puedan quitarnos nuestros fondos, vamos a darle a setup, y aquí lo que nosotros vamos a hacer es crear un código de antifixing, para que este código aparezca en todos los correos que de verdad nos esté enviando, ya que si son correos falsos, este código no aparecerá, y nosotros sabremos reconocer que este código es falso, vamos a crear un código antifixing, vamos a poner, por ejemplo, suscríbete, me parece un código bastante aceptable, que por cierto, si no estás suscrito al canal, ya te estás suscribiendo, vamos a darle a aceptar, y ahora también te dice que aumentemos el nivel de seguridad haciendo una verificación en nuestro teléfono móvil o en Google. En este caso, yo la voy a hacer con el teléfono móvil, me parece muy sencilla, así que vamos a darle a teléfono móvil, que nos abre esta pestaña aquí, y nos dice que se nos va a enviar un SMS, vamos a tener que introducir el código, y vamos a tener que introducir el email, así de fácil, de esta manera podrán ponerse en contacto con nosotros, si ocurre algún problema con la cuenta. Tachan, ya hemos conseguido aceptar el dos FA, que es lo que acabamos de hacer, mediante el teléfono móvil, ha sido un proceso muy fácil, muy sencillo, pero podemos observar que el antifixing todavía no se ha realizado correctamente, así que vamos a hacer clic sobre la parte de antifixing, y vamos a volver a hacer el mismo, vamos a darle a crear un código de antifixing, otra vez, y vamos a poner la palabra, suscríbete, así de fácil, y ya hemos matado dos pájaros de un tiro. Vamos a darle a aceptar, vamos a enviar un código de verificación al teléfono para que podamos confirmar que el código antifixing es nuestro, nos lo acaban de enviar, voy a comprobar lo que estoy grabando con el teléfono móvil, lo ponemos, y el código antifixing ha sido correctamente cambiado. Ahora ya recibiremos correos con la palabra, suscríbete, si nosotros recibiésemos un correo de sin la palabra que acabásemos de introducir, evidentemente, sería un correo falso que está tratando de quitarnos nuestros fondos, nuestra cuenta, o simplemente de engañarnos, de vendernos algo que realmente no vale nada. Pues bien, dicho esto, ya tenemos nuestra cuenta segura, hemos asegurado nuestra cuenta mediante mediante Gmail, le hemos puesto un código antifixing para que no puedan robarnos ni los fondos, ni la cuenta. Dicho esto, yo creo que sería interesante ahora ver cómo podemos comprar criptomonedas, cómo podemos estudiar el menú que nos aparece aquí arriba, a la izquierda, y paso por paso, vamos a ir viéndolo. Por ello, vamos a empezar con la parte de que pasa si hacemos clic sobre por cierto, algo muy importante que se me ha olvidado mencionaros, son las tarifas que aparecen aquí. Si nosotros volvemos otra vez al personal de nuestra cuenta, que las tarifas son estas que aparecen aquí, y que usando el BNB para pagar las tarifas, nos aparece un descuento de veinticinco por ciento menos. Haré un futuro tutorial para ver cómo usamos este código, pero si no lo usásemos, nos aparecerían otras tarifas diferentes, como por ejemplo, del cero coma uno por ciento. Esto es importante saberlo, que en futuros tutoriales, si compramos grandes cantidades, podremos ahorrar mucho dinero teniendo un dispositivo BNB este que aparece aquí. Continuando por donde lo habíamos dejado, volvemos otra vez al menú de arriba, y si hacemos clic sobre encontraremos primero los diferentes productos más famosos que nos ofrece ya que es un broker que sobre todo actúa con criptomonedas, ¿vale? Aquí encontraremos el BNB, el Bitcoin, el Ethereum, encontraremos el podremos ver muchos más mercados si hacemos clic aquí y ver los diferentes que encontramos en la plataforma. Aquí encontramos una gran lista y si le diésemos clic a la parte de aquí a la derecha, podríamos comprar o vender productos de esta plataforma, pero en este caso, no voy a comprar ninguno, vamos a hacer una demostración más adelante con los diferentes métodos de pago, pero yo no voy a comprar ninguno. Si nosotros luego nos movemos a la parte de estos cuadraditos que aparecen a la derecha de la palabra BNB, encontraremos diferentes productos, podremos hacer un exchange, un intercambio, podremos también meternos en la Academy, ya que BNB ofrece la posibilidad a todos sus usuarios para aprender a la vez que están en la plataforma y nos ofrecerán un montón de soluciones más, nos ofrecerá también conseguir un token, nos enseñará muchas, muchas cosas, pero en este tutorial que es muy simple y os voy a enseñar paso a paso cómo funciona, no vamos a incluir tanto detalle, por eso, no te pierdas futuros tutoriales en los que os enseñaremos cómo ver todo correctamente. La siguiente opción que nos ofrece es la de comprar cripto, y esto es importante, ya que a mí por defecto, por ser de Europa, me da la opción de pagar en euros, pero podemos pagar en todas las diferentes monedas que encontramos aquí, realmente hay una barbaridad de monedas, y podremos trabajar desde diferentes países o de diferentes bancos. Como os comentaba, el primer método de pago que nos ofrece es mediante un depósito bancario, y si nosotros hacemos clic aquí, lo voy a abrir una pestaña nueva, nos da la opción de elegir la moneda y hacer una transferencia bancaria de las diferentes maneras. Como os comentaba, también podemos utilizar una tarjeta de crédito o de débito para pagar las diferentes monedas en el momento en el que nosotros las queramos. Aquí nos aparece el producto y podemos comprarlas en el momento que nosotros queramos. Para eso simplemente elegimos la opción de visa, crédito, o débito, y ya estaría. Además, nos da la opción de hacer un P dos P que básicamente consiste en un mercadeo de compraventa entre personas. Aquí podemos elegir el activo y podemos ver toda la oferta y la demanda que hay de personas. Por eso, mirad, me acaba de salir un mensaje en el que pone que para ser víctima de los nunca hagas una transferencia de criptomonedas antes de recibir el pago. Es muy importante, ya que hay muchos estafadores aquí dentro, y nosotros no queremos ser estafados. Vamos a darle a que hemos leído las condiciones, lo confirmamos, y aquí vemos que los usuarios, que en este caso serían los que aparecen a la izquierda, hemos con criptomonedas en nos intentan vender un producto y nosotros podemos comprarlo. En caso de que nosotros queramos venderlos, pues bueno, sería simplemente cambiar la opción y podríamos venderlos, ¿vale? Aquí arriba podemos elegir la moneda que nosotros queremos, tanto Bitcoin como Ethereum, como la que nosotros queramos, de todas las que hay disponibles, y encontraremos una lista de ofertas y de demandas de diferentes usuarios. También existen otras dos opciones, que es la del o la de el en este caso, no las vamos a explicar porque hemos explicado las tres más básicas, pero también son perfectamente asequibles. Si nosotros nos vamos a la parte de markets, veremos lo que hemos visto antes, todos los diferentes mercados de criptomonedas, y nosotros podemos tradear y operar en estos mercados. Por eso, si nosotros hacemos clic, por ejemplo, en este de la moneda de con Bitcoin, le damos a trade, se nos abrirá una ventana diciéndonos que si queremos irnos al avanzado, vamos a darle a aceptar, y se nos abrirá una pestaña nueva, donde podremos ver las gráficas, hacer nuestros análisis, y comprar la cantidad que nosotros queramos. Aquí a la derecha nos da la opción de comprar la cantidad que nosotros queramos, y podremos elegir si comprar más o menos. Esto ya va al gusto del consumidor en función de lo que vosotros queráis comprar o queráis vender. Así de fácil, podremos hacer nuestro análisis técnico en función del gráfico que queramos ver, si queremos ver de un mes, una semana, o simplemente de días, podremos hacerlo perfectamente en esta plataforma. Podremos girar, podremos hacer todo lo que nosotros queramos, en este caso, no es un gráfico muy antiguo, así que tampoco vamos a encontrar muchas, muchas variaciones. Voy a cerrar la pestaña, volvemos a donde estábamos, y como os comentaba, aquí podremos ver todo, todo lo que nosotros queramos. Si, por ejemplo, nosotros, hiciésemos clic aquí, a la derecha en soporte, también podríamos preguntar dudas para que el soporte de nos las conteste en cualquier momento. Dicho esto, vamos para arriba, otra vez, donde encontramos futuros de estas criptomonedas. Si nosotros hiciésemos clic sobre esta estrella, se nos guardarían todas en favoritos, y si vamos a la pestaña de favoritos, encontraremos las criptomonedas que acabamos de guardar. Por eso, aquí en no me aparece nada, pero en futuros me aparecen las dos que acabamos de guardar como favoritos. Las voy a quitar porque no me interesa tenerlas como favoritos, pero está bien saberlo. Si nosotros luego nos vamos a podremos ver lo que os estaba enseñando antes. Podemos comprar o vender, podremos ver gráficos con diferentes herramientas, y luego también podremos operar con apalancamiento si hacemos clic sobre margin. En este caso, no lo voy a hacer porque son cosas que ya os he enseñado, pero yo no recomiendo operar con apalancamiento si estás empezando en espérate unos meses a familiarizarte con la plataforma para empezar a operar con apalancamiento, ya que aumentamos el posible beneficio que obtenemos, pero también aumentamos el posible riesgo que tenemos en la plataforma. Por eso yo no lo recomiendo al principio. Si luego nosotros nos vamos a la parte de derivados, encontramos otras opciones, encontramos los futuros del dólar con un apalancamiento del ciento veinticinco y todos estos otros productos que aparecen por aquí, en este caso, tenemos como nuevo las opciones vanila, otra nueva que es la batalla, y también encontramos tokens apalancados. Estos son otros productos que también veremos en tutoriales futuros que además son muy interesantes, pero si eres un principiante, no te lo recomiendo, simplemente fíjate un poco en las gráficas y en todas las plataformas que acabamos de ver, y ahora nos vamos a finanzas, podemos encontrar otras cosas como por ejemplo, los préstamos que podemos solicitar a para que nos haga a nosotros, o podemos encontrar posibles planes a futuro para sacarle rendimiento al dinero que tenemos aquí metido. Como os he comentado antes, esto lo veremos en futuros tutoriales porque no quiero que se alargue demasiado el vídeo. Ahora vamos a lo último que os he prometido, que es sobre el tema de referidos y de afiliados. En este caso, si yo me voy a mi perfil y voy a la parte de referral o de referido, si lo tenéis en español, yo lo tengo en inglés, encontramos el plan que os he pegado en el primer comentario o en la descripción del vídeo. En este caso, que yo reciba un diez por ciento y vosotros os lleváis otro diez por ciento. Me parece más que para que vosotros ganéis y para que yo gane también. Para que lo entendáis, básicamente, lo que referral os beneficia y me beneficia es que consigue que se os descuente un diez por ciento de las comisiones y que esto se deposite en forma de tanto en vuestra cuenta como en la mía. Y así es un los dos ganamos. Espero que te haya servido y hayas aprendido sobre haz clic aquí para tener otro vídeo dentro de YouTube súper útil o suscríbete para tener el mejor contenido y podamos optimizar nuestro dinero juntos. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.